Valdasi, diputado nacional, presidente de la Comisión de Deporte de Diputados. Héctor, ¿cómo andás? Hola, Rifle, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes, todo muy bien. Acá estamos en Córdoba. Estamos en Córdoba hablando de... Tengo zapatos lustrados y tengo manos frías. Viste, cuando ibas a lo de Mirta, viste que Mirta te miraba los zapatos. Sí, bueno, porque parte del hombre, cuando el zapato tiene que estar bien lustrado. Por eso. Es como, viste, a la mañana temprano, tiene que salir con los zapatos muy, muy bien lustrados. Claro, y los botines con árbitro también, ¿estaban lustrados mucho? ¿Eran nuevos? Sí, sí. No, 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 no. Eran lustrados. Todas las semanas era lustrarlos bien. Yo los llevaba enfrente, tenía una zapatería enfrente ahí del departamento que vivía en Buenos Aires. Sí. Y los llevaba al Tano, que me los lustrara él. Después le sacaba la tirita, viste, la marca. Claro. Se le pasaba un poquito de alcohol para sacarle el betún que me había puesto. ¿Betún se dice? Sí, betún. Sí, sí, sí. La pomada, la pomada. Entonces, que me se había puesto y, bueno, nada. Para que se vea bien la marca que me apreciaba. Obviamente, ¿no? Hay que cuidar a la gente. Escuchame, Héctor. Hay que cuidar los 0-0. Exactamente. Vos arrancaste diciendo que estás en Córdoba y no es un dato menor, ¿no? Porque en estas elecciones, y lo hablé con varios políticos de Córdoba, y más que nada es Juntos por el Cambio y Cambiemos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque siempre en las últimas elecciones agradecían el apoyo cordobés para las elecciones presidenciales, pero daba la sensación como que a nivel provincial le faltaba esa unión, que da la sensación, vuelvo a reiterar, para estas elecciones está. No, pero obviamente, no, no. Vos tenés que retrotraerte a lo que fue el 2019, donde, junto por el Cambio, llevó dos listas acá en Córdoba, y obviamente no pudimos ni poner las manos contra el Chiaretti, que sacó una abultada cantidad de porcentaje de votos. Pero este año, en el 23, después de haber pasado una PASO en el año 21, donde creo que la PASO sirve para fortalecer, para, obviamente, también para legitimarte con la gente que te vota. Además, la gente le da la posibilidad de votar a quien quiere de ellos. Se formó una lista muy importante, donde se unificó, también junto por el Cambio, y hoy, bueno, son representadas por Luis Juez en la provincia de Córdoba como candidato a gobernador, y hoy casualmente van a estar en un momento, en un rato, seguramente Luis, Rodrigo de Loredo estará lanzando su candidatura, justamente la fórmula con el viceintendente. Entonces, me parece que eso también los corobeses lo han visto, los corobeses lo manifiestan en la calle, y hay chance de poder, primero, parar un gobierno de 24 años, el mismo signo político en la provincia, y recuperar la ciudad de Córdoba, que se perdió hace tres años, hace cuatro años. ¿Pero se puede eso, ganar la provincia? Sí, bueno, no es fácil, pero tampoco es posible. Creo que los corobeses, más allá de que la obra pública es importante acá, también tiene problemas hoy en lo que es la salud, lo que es la educación, lo que es la inseguridad, y creo que la gente también quiere tener una alternancia en la política, como usted decía, después de 24 años. Esperemos, estamos trabajando para que eso ocurra, y te reitero, pero también muy concientizado en lo que es la posibilidad de recuperar la ciudad de Córdoba, que es la ciudad número uno del país, y que obviamente creo que Rodrigo López Obrero va a llevar adelante esa transformación que están requeriendo los cordobeses capitalinos. Volviendo al tema de la provincia, recién hacíamos una nota con Pollo Sobrero, que se candidatea como gobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, y Córdoba es una situación similar, ¿en qué sentido? Es una provincia muy grande, que tiene diferentes situaciones, no es lo mismo, como vos decías, lo de la capital, lo que están pegados a Santa Fe, a Buenos Aires, es una provincia muy grande con muchas situaciones, y una economía regional muy potente, que muchas veces no se la potencia de la manera que se la tiene que potenciar. Bien lo recibo a hacer referencia, Riffle, Córdoba tiene una gran diversidad geográfica, y obviamente que tiene situaciones diferentes en el norte, como en el oeste, el este o el sur. El sureste de la provincia de Córdoba tiene una tendencia muy importante en lo que es la zona del campo. La zona oeste de Córdoba tiene la tendencia en tres valles importantes turísticos, que es el valle de Santa Rosa, el valle de Tras la Sierra, y el valle de Carlos Pesunilla, que está Carlos Paz. Y el norte tiene un avance en la ganadería, también en lo que es los cultivos, muy, muy, muy importante. Córdoba tiene economías regionales que son relativamente importantes para el país, para la Argentina. Y lo que se está buscando es tratar de emalgamar esto, y obviamente ser una importante pata para lo que se viene para la Argentina. Yo sigo, obviamente, aprendiéndome y queriendo que la Argentina salga adelante, por eso también, ya todo uno está trabajando, viendo que creo que el próximo presidente que nosotros estamos acompañando de acá, de un sector de Córdoba, que es para Horacio Rodríguez Larreta. Creo que su propuesta refleja la previsibilidad y la estabilidad que el país necesita para generar esas políticas de desarrollo, y que realmente se necesita, ante todo, vocación de diálogo, capacidad de sentarse en una mesa con dirigentes políticos, empresariales, sindicales. Y creo que eso es lo que representa Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros mismos estamos trabajando también para que el país que queremos construir, para el país que queremos tener nuevamente, el país que miramos con los ojos y que queremos tener a la Argentina con esa potencia que tenemos de recursos humanos. Así que estamos trabajando, y hay que ampliar la base. Como siempre digo, yo creo que el verdadero consenso, el verdadero diálogo en la política se necesita ampliar la base. Y cuando digo lograr acuerdos de ampliar la base, digo que no hay que amontonarse de cualquier manera. En la Argentina hay mucha gente honesta, capaz, talentosa, y comprometida en todos los sectores adentro y fuera de la política. Hablando de esta frase que estás diciendo, alguna vez, Héctor, vos me dijiste que yo esté, creo que tu segundo mandato, ¿no? Tercero. Tercero. Que yo esté por el tercer mandato quiere decir cómo está la política, ¿no? Alguien que, te refería, alguien de afuera, que nunca militaste en tu vida, esté por tu tercer mandato, habla mal de la política. Creo que, bueno, obviamente que ya no puedo decir más de esto porque ya, como bien me lo decís, en el tercer mandato, yo llegué a la política no siendo de la política, yo llegué a la política porque seguramente lo que uno ha hecho en la profesión, que era el arbitraje, a través de los valores, el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, los colores se confiaron y me apoyaron con su voto, y todavía me siguen apoyando y confiando en mí, digamos. Pero en el tema que todo, creo que hay que hacer ese tipo de cuestiones, de lograr consenso, de lograr trabajar, y creo que la política tiene que ir en ese camino porque, reitero, la Argentina debe volver a ser un país competitivo. El mundo, yo tuve la suerte de viajar y a veces también sigo viajando por algunos eventos que tengo de Comebol, el mundo valora nuestras capacidades productivas, nuestros recursos humanos y naturales, pero ¿qué pasa? Después cuando ve, se espanta con nuestra incoherencia política. Por eso el cambio de regla casi diario, hace imposible poder armar esquemas que resulten ambiciosos y que se resulten de inversión conveniente y atractivo para la gente, para el mundo que quiera venir a invertir a Argentina. Yo mismo creo que tenemos que recuperar todo eso, si no, vamos a ir de vuelta a un choque que nos va a traer más consecuencias de las que tenemos ahora. Claro. Héctor, buenas tardes. César Tapia. A ver, la consulta es, en resumen de lo que hablaba, hay que salir de ese centralismo a lo mejor que está en la ciudad de Buenos Aires o alrededores y federalizar un poco más. Se habla mucho de eso, pero es muy difícil hacerlo. Pero por el otro lado, usted que habla de una provincia tan productora, ¿la recomendación para aquellos que están del otro lado es que se involucren en la política, como por ejemplo aquellos que vienen del sector agropecuario, para participar? Te lo dije hace un ratito, cuando digo que hay gente muy capaz, muy valiosa, honesta y que no viene de la política o que está en la política, que hay que empezar a sentarse, a hablar y tomar decisiones, buscar, apuntalar propuestas superadoras, propuestas que realmente queden en el plazo, que no sean propuestas a corto plazo y que te quiten cambiar las reglas, sino que realmente vos tomas algo que te permita poder, a lo largo del tiempo, poder tener esa previsibilidad que requiere el país. Sí, pero a ver, el país mismo te lleva puesto, o sea, cuando uno presenta políticas a largo plazo... Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Ah, ok. No somos capaces de esto, vamos a llegar a un péndulo. Por eso digo, a ver, miramos por el otro visor. ¿Y hace cuántos años que venimos de un péndulo, de un lado para otro? Es decir, tenemos que sentarnos y ser maduros, creo, y por eso cuando te hacían la vinculación con todos los sectores, con muchos sectores, de sentarse y analizar esa Argentina que queremos, ese desarrollo humano que hay que darle con educación, tener mejor salud, trabajo, pero comprometerse a poder trabajar de esa manera. Me parece que es esto... A ver, mirá, vamos, tengo un ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral no es un capricho, porque no es un capricho para que va a quitarle derecho a los trabajadores, sino que es necesaria para lograr mayor movilidad y mayor accesibilidad laboral. Por eso yo creo que hay dirigentes sindicales, honestos, que lo saben a esto, y lo entienden, lo comprenden y seguramente me pase antes de empezar a trabajar. Pero yo le digo, ¿para qué? Le digo también a muchos sindicalistas, ¿para qué se aferran? ¿O para qué sirve aferrarse a algunos privilegios si el resultado es que los propios hijos de ustedes no consiguen trabajo? Entonces, por eso tenemos que buscar el verdadero diálogo. ¿Entienden lo que les digo? Yo soy un tipo de buscar consenso. Yo llegué a la política y lo primero que me dije es, la democracia se nutre y se enriquece con el disenso y se fortalece con el consenso. Bueno, lo llevo a la práctica. Y es donde mi proyecto en el Congreso de la Nación tiene esa posibilidad de poder, cuando lo presento en la comisión, de poder establecer, de poder escuchar, de poder ser parte de mi verdad, sumar parte de la verdad del otro. Y así se construye, así construí la ley de clubes barrios. Una ley que es muy importante para los clubes barrios, para darle formación, contención, ayuda, guía. Y bueno, eso es lo que hay que trabajar, proyectos políticas a largo plazo. Héctor, le pregunto a Héctor Valdazzi, árbitro, ¿no? Que hoy Beligoy haya echado a Aval, ¿está bien? Mira, te soy sincero, Rifle, venía, salí de Aeroparque, y cuando llegué acá a Córdoba, me estaba inundado de mensajes respecto a este tema. Y la verdad me llamó mucho la atención a mí todo esto que ocurrió. Partamos la base de que Aval cometió un grave error, como lo cometió el Avar, como lo cometió todos los que estaban ahí. Porque nadie debería salvarse de esto, ¿eh? Sí, bueno, para vos, vos lo dijiste, ¿no? Es imposible que se haya anulado el gol de gimnasia. No, 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 lo dice la regla de juego. Es decir, no hay una cuestión de interpretación acá que pueda decir que para vos fue, y para mí no fue, y yo tengo mecanismo para poder defender a través de lo que dice la regla de juego al árbitro. No, no, acá no hay, porque habla claramente la regla de la excepción del fuera de juego, del saque de meta, del saque de banda y del saque de cóndale, ¿está? Entonces, no hay forma de poder buscarle una vuelta o una interpretación distinta. Punto. Eso está el error. Ahora, lo que a mí me llama la atención, te voy a lo reiterar, es que AFA decide despedir a Aval. Y hay un convenio colectivo. Hay un convenio colectivo que yo no sé de qué año establece, no sé de qué año es, pero que establece que el tope máximo para actuar en la distinta categoría son 48 años, ¿está? Pero hay una excepción a eso, que se puede extender, que se puede extender ese límite de 48 años. Se puede dar cuando a criterio de AFA, o quienes tienen la dirección, a su criterio, le puede extender al árbitro cuando ve que tiene condiciones psicofísicas y técnicas para continuar, ¿está? Entonces, en el caso de este Aval, de un día para otro, no tiene más condiciones. Claro, porque vamos a decirlo para ser justo, ¿no? En muchos medios, y además, hasta yo te pregunté, utilicé la palabra echar, pero no figura echar, figura por la situación que decís vos, de la edad, pero muchos dicen que se aprovechó ese vericueto de la edad para justiciarlo. Claro, esto es lo que pasa, que a lo mejor es donde vos tenés que esperar el término del campeonato y no le renovar el contrato o le da de baja. Pero tenés un justificativo que tenés el campeonato y vos renovás el plantel, ¿está? No sé si están con contraste como están los hábitos de AFA, pero a lo mejor queda más elegante, me parece. No da suspicacia, ¿no? Claro, un día para otro no queda psíquicamente ya mal. Lo que yo me voy al factor humano, ¿cómo queda Diego Aval? Pobre pibe, la verdad que atrás de Diego Aval hay una familia, hay situaciones de vida, que él realmente de un día para otro se entere de esta, manera me parece horrible. Pero más allá de todo esto hay otra paradoja. Es decir, la situación argentina de árbitro es la que tiene que defenderlo hoy como gremio, pero la paradoja es que lo hecho es el secretario general. Claro, ahí también te iba a apuntar, ¿no? Una es el gremio, está en los dos lados del escritorio. Ya se lo sé como, no tengo opinión de eso, la verdad, que la persona que me da la baja, que realmente, por reitero, tendrá sus cosas para darle baja, pero cuando voy al gremio, la persona que me dio de baja es el que me tiene que defender. No, la verdad que es paradójico. Hasta sueña, suena risueño. Sí. Vos estás a favor del bar, pero vos sabés que la gente está con mucha bronca, con mucha duda. ¿Qué le dirías a la gente con respecto al bar? Que no se la agarre con la herramienta. La herramienta es muy importante. La herramienta no tiene nada que ver, sino los que están manejando, o digamos, el que conduce el bar. El bar es una herramienta, como te digo, que es para errores claros y obvios, y que ha llegado al fútbol para tener un compromiso con la justicia y darle más transparencia al fútbol. Claro, pero el tema pasa, ¿por qué? Porque no ven que toman resoluciones o decisiones de importe acertadas. Este es el tema y deja el disparador a la polémica. Yo siempre dije, yo estuve, que el bar no venía a resolver las situaciones del fútbol. Venía a chicar márgenes de errores. Hoy te puedo decir, sacando lo que pasó el otro día, hago un paréntesis ahí, porque fue un horror lo que pasó, no hay errores grandes, grandes, que pasen en el fútbol. Porque se ha ganado. Hoy hay nomás errores que podemos dar una interpretación. Hay jugadas factuales que hoy, a través de las imágenes que antes no teníamos esa chance, podemos resolver y las resolvemos de la mejor manera. ¿Entendés? Es decir, todo eso son cuestiones que obviamente el bar ha solucionado. Pero no nos agarremos con la herramienta, porque la herramienta es muy buena y es la forma tecnológica que nos pedían siempre del fútbol cuando llegaba. Y bueno, llegó de esta manera, llegó con esta herramienta barra. Gracias Héctor por la nota. Abrazo. Abrazo.